Vamos a perrear, la vida es corta, ey Y me dice papi, hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Tú me pichabas, tú me pichabas Ahora yo pichabas Vamos a perrear, la vida es corta, ey Y me dice papi, hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Tú me pichabas, tú me pichabas Ahora yo, vamos a perrear la vida es corta, ey, y me dice papi, hoy en dura como Nati, después de las doce no se comporta, vamos a perrear la vida es corta, ey, y me dice papi, hoy en dura como Nati, después de las doce, vamos a perrear la vida es corta, ey, y me dice papi, hoy en dura como Nati, después de las doce no se comporta, Vamos a perrear la vida es corta Tú me pichabas, tú me pichabas Ahora yo pichaba Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Tú me pichabas, tú me pichabas Ahora yo pichaba Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta, ey Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce Vamos a perrear la vida es corta, ey Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Tú me pichabas, tú me pichabas Ahora yo pichaba Vamos a perrear la vida es corta, ey Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Tú me pitchabas, tú me pitchabas Vamos a perrear, la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Tú me pichabas Vamos a perrear, la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Tú me pichabas Tú me pichabas, ahora yo pichabas Vamos a perrear, la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Tú me pichabas, tú me pichabas Ahora yo pichabas Vamos a perrear, la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamo' a perrear la vida es corta Vamo' a perrear la vida es corta Y me dice papi Vayan dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi, hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Tú me pichabas, tú me pichabas Ahora yo Vamos a perrear, la vida es corta Y me dice papi, hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Vamos a perrear, la vida es corta Y me dice papi, hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Vamos a perrear, la vida es corta Y me dice papi, hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Tú me pichabas, tú me pichabas Ahora yo pichabas Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Tú me pichabas, tú me pichabas Ahora yo pichabas Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Tú me pichabas, tú me pichabas Ahora yo pichabas Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Tú me pichabas, tú me pichabas Ahora yo pichabas Vamos a perrear, la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Vamos a perrear, la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas Ahora yo pichabas